Fui tan feliz a tu lado hasta que descubrí tus mentiras jamás volveré adiós Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejarte, te dejaré Por favor no me implores, porque esta hembra no llora y no pide pejor, y no pide pejor Tú fuiste el culpable que este amor se acabara, fuiste quien destrozó toda mi vida Tú fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste malo y me dejaste sola y sin realidad Te dejo ahora, ahora, por favor no me implores, porque esta hembra no llora Te dejo ahora, ahora, por favor no me implores, porque esta hembra no llora ¿Cómo pudiste engañarme, si yo te amaba tanto? Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejarte, voy a dejarte, te dejaré Tú fuiste el culpable que este amor se acabara, fuiste quien destrozó toda mi vida Tú fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste malo y me dejaste sola y sin realidad Te dejo ahora, te dejo ahora, por favor no me implores, porque esta hembra no llora Te dejo ahora, te dejo ahora, ahora, por favor no me implores, porque esta hembra no llora Franklin Purigachi, mi maestro Te dejo ahora, te dejo ahora, por favor no me implores, porque esta hembra no llora De Franklin Purigachi, mi maestro De Franklin Purigachi, mi maestro ¡Gracias!